Ganadores con su proyecto del primer premio de la beca Soñadores. Esta iniciativa permitirá hacer que un sueño se convierta en realidad. La conservación integral y sostenible de las salinas artesanales, en pleno corazón del Parque Natural Bahía de Cádiz. Y en la milenaria forma de transmisión cultural de maestros a alumnos. La sal, un sueño por vivir. ¡Gracias!